de hechos que bueno se repiten no solamente en otros países sino que ahora también de manera constante en nuestro México que lo hemos vivido además de manera cercana en esta entidad donde el abuso de la fuerza, del poder, de pues la falta de capacitación o de no resultar las capacitaciones que han recibido pues bueno los elementos de seguridad en nuestro país están dejando pues mucha inconformidad por parte de los mexicanos. Pues ahora fue el escenario Tulum, les platico que ha indignado la muerte de esta mujer sometida por policías en aquella zona de Quintana Roo ante ello el presidente Andrés Manuel López Obrador promete que no habrá impunidad ante este asesinato de Victoria Salazar. Este sábado Victoria Esperanza Salazar Arrianza originaria de Sonzonate, El Salvador, murió tras ser brutalmente sometida por cuatro elementos policíacos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo hecho que conmovió a millones de usuarios en redes sociales, colectivos feministas y la sociedad en general que exigen justicia ante las autoridades. Ante ello, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que investiga el caso como homicidio en el que probablemente participaron elementos de la policía municipal. Según las primeras versiones, Victoria estaba alterando el orden público, por lo que al lugar llegaron los elementos policíacos de la patrulla con el número 9276 y uno de los agentes policíacos la somete con la rodilla en la espalda y se escucha a Victoria gritar y quejarse mientras otro oficial sugiere llamar a una camioneta y subirla. A pesar del aparente uso excesivo de la fuerza que terminó con la vida de la mujer, la Fiscalía de Quintana Roo informó que no habrá impunidad para quienes participaron en el fallecimiento de la víctima y se actuará con toda la fuerza de la ley para llevarlo ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos que lastiman a las instituciones y a la sociedad. Una vez que se obtengan los resultados de los datos de prueba serán incorporados a la carpeta de investigación para que se emprendan las acciones jurídicas que se derivan de ello, agregó la Fiscalía del Estado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa este lunes que el asesinato de una mujer salvadoreña a manos de policías de Tulum es un hecho que nos llena de pena, dolor y vergüenza y aseguró que los cuatro elementos implicados serán castigados. Asimismo, la red feminista de Quintana Roo convocó a una jornada de protestas a partir de este lunes en diferentes municipios del Estado por el homicidio de Victoria y los asesinatos de otras tres mujeres ocurridos durante el fin de semana, uno en Holbox y dos más en Cancún. Informó para 13 Noticias Michoacán, Josernay Zavala. No se puede estar sucediendo y repitiendo esta situación de verdad que no puede pasar. Además, bueno, las lesiones fueron lamentables que llevaron obviamente a la muerte a esta mujer salvadoreña y que pues usted lo está viendo, las imágenes son impactantes y estaremos pendientes de cómo va avanzando esta investigación que esperemos además se le dé de manera cautelosa y muy minuciosa. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado informó que abrió una queja de oficio en contra de los agentes de seguridad pública municipal de Tulum por la privación de la vida de esta mujer. Y al respecto, pues el presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió que a los responsables de la muerte de Victoria Salazar les caiga todo el peso de la ley. Ante la muerte de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien perdió la vida luego de ser sometida por la policía de Tulum, Quintana Roo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció para exigir justicia. En su cuenta de Twitter, el mandatario salvadoreño escribió que ellos se encargarán de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria y de todo lo que necesiten. Solo pedimos justicia, que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley, agregó. Bukele dijo estar seguro de que el gobierno mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables. Somos pueblos hermanos, personas malas hay en todos lados, no olvidemos eso. Mi pésame para la familia de Victoria, sobre todo a sus dos hijas, a quienes les daremos toda la ayuda posible. Asimismo, puntualizó en otro mensaje. Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino a unos criminales en la policía de Tulum. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador indicó que la policía de Tulum asesinó a Victoria, así como a un comunicado en el que mencionó que el gobierno salvadoreño condena las acciones que provocaron la muerte de la compatriota e informa que se mantiene en comunicación con las autoridades mexicanas, con miras a que se sigan con celeridad las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades correspondientes. Informo para 13 Noticias Michoacán, yo Cerny Zavala. Una manera además muy inteligente también de referirse a este acto que no engloba a todos los mexicanos y pues sin duda alguna estamos indignados. No importa la nacionalidad, estos hechos no se pueden repetir. Vamos.